Sócrates. Filósofo griego. Sólo hay un bien, el conocimiento. Sólo hay un mal, la ignorancia. Sócrates nació el 470 a Calle en Alopece, un burgo de Atenas. Se cree que era poco agraciado y corto de estatura. Desde niño demostró facilidad de palabra y agudeza de razonamiento. Su padre fue un cantero o escultor llamado Sofronisco, y su madre fue Fenareta, comadrona. Educación. En principio recibió una educación ordinaria al no pertenecer a una familia de clase alta. Antes de convertirse en filósofo, trabajó como albañil y picapedrero durante varios años junto a su padre. Formado en literatura, música y gimnasia. Diógenes Laercio, en sus vidas de los filósofos, cuenta que Sócrates tuvo como maestros a Anaxágoras, Damón y Arquelao y también se dice que fue amante de este último, se familiarizó con la dialéctica y la retórica de los sofistas. Matrimonio e hijos. Sócrates se casó con Santipa, una joven con aproximadamente 30 años menos que él y que debido a su mal carácter y su trato despectivo hacía Sócrates, pasaría a la historia como insolente y cruel. Por su parte, Aristóteles dice que tuvo también una segunda mujer, una tal Mirto. Fue padre de tres hijos, Menexeno, Lamprócles y Sofronisco. Vida militar. En la guerra del Peloponeso toma parte como soldado oplita, soldado de infantería, contra Esparta, en las batallas de Potidaea en el 432-430 Acalle, salvó al estadista y orador Alcibiades que siendo general fue herido, de León en el 424 Acalle, y Amfípolis en el 422 Acalle. Su resistencia y destreza en las campañas militares son atestiguados por Alcibiades que resaltó el valor de Sócrates en batalla. Filosofía. Con una gran agudeza de razonamiento y facilidad de palabra, pasó la mayor parte de su vida en los mercados y plazas públicas de Atenas manteniendo discusiones y respondiendo mediante preguntas, un método denominado mayéutica, o conocimiento a través del cuestionamiento. No escribió ningún libro ni tampoco fundó una escuela regular de filosofía. Todo lo que se sabe con certeza sobre él se debe a dos de sus discípulos más notables, Platón y el historiador Genofonte. Su contribución a la filosofía ha sido de un marcado tono ético. La base de sus enseñanzas y lo que inculcó, fue la creencia en una comprensión objetiva de los conceptos de justicia, amor y virtud y el conocimiento de uno mismo. Creía que todo vicio es el resultado de la ignorancia y que ninguna persona desea el mal, a su vez, la virtud es conocimiento y aquellos que conocen el bien, actuarán de manera justa. Sócrates fue maestro de Aristipo, que fundó la filosofía cirenaica de la experiencia y el placer. Sufrió la desconfianza de muchos a los que les disgustaba su actitud hacia el estado ateniense y la religión establecida. La muerte de Sócrates. Fue acusado en el 399 a calle de despreciar a los dioses del estado y de introducir nuevas deidades. También de corromper la moral de la juventud alejándola de los principios de la democracia, y se le confundió con los sofistas. La apología de Platón recoge lo esencial de su defensa en su propio juicio. Siendo condenado a muerte, sus amigos planearon su huida pero acató la sentencia. Pudiendo huir, eligió acatar la condena impartida por la justicia de la polis para morir haciendo honor a su filosofía. Pasó sus últimos días con sus amigos y seguidores, como queda recogido en la obra Fedón de Platón, y durante su noche final cumplió la sentencia bebiendo una copa de cicuta. Sus últimas palabras fueron, Critón, le debo un gallo a Asclepio. No te olvides de pagárselo. Tras su fallecimiento aparecieron las escuelas socráticas y la academia platónica. ¿Sabías qué? Educación. Según Genofonte, Sócrates estaba más interesado en la educación intelectual de los jóvenes de Atenas que de cuidar la educación de sus propios hijos.